Rigueñita hermosa, linda vas creciendo Con los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con tanta emoción Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finges no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí